Si voy a coger este Pintame como tus chicas francesas Mira, no, ese no Mira No muerdas cosas que no tienes que morder Es uno de buenas perritas, ¿eh? ¿Hablas con un animal o con tu novia? ¡Muerto Gabriel! Oye, da igual, si fuese lo que fuese lo haría igual Los bots a veces cuando los matas desaparecen No, 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 a ver, un tío, no un bot Ah, vale, ¡Hostia, vaya, hostia! ¡Pum! ¡Yuhuu! Aquí, las tijeritas, venga, va ¡Uh! ¡Uh! Vamos a hacer las tijeritas Ah, me muero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!